Bueno, ahora lo voy a buscar al profe. Ahí está el profesor. Ahí está. Vení para acá. El profesor es muy querido en el ambiente del cuarteto. Se llama Fede Herrero. Va a saltar ahí al lado mío. Salta uno. Y salta otro. Yo no salte. Yo no. Yo no salte. ¿Qué hace, loco? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Para que me dé vuelta. Ustedes los de Herrera los queremos mucho porque son junto con todos. El Facu, el Gonza. Ahora el Frank, que anda por ahí. Los conocemos de chicos por la familia Herrera porque uno de nuestros compañeros trabaja en el canal. Y él sabe todos los movimientos. Sabe que a esta hora acá nos da el contraluz. Entonces tenemos que ir a buscar la cara al sol. ¿Te parece? Acá nos quedamos. ¿Qué haces que no estás cantando y estás saltando? Y bueno, estamos entrenando. Esto es lo que a nosotros nos apasiona mucho. Una conexión impresionante con los animales. Y bueno, es algo que me mantiene fuera de todo lo que es el fin de semana. Me mantiene tranquilo, paciente. Y bueno, hoy viajamos a Tucumán. Ahora dentro de un ratito están viniendo los chicos de la banda. Así que le mando un abrazo ahí a todos los chicos que están viniendo. Y a toda la familia ahí que está del otro lado mirando. Seguimos por el 12. El rompe siesta. Bueno, estamos rompiendo la siesta en el Lípico El Relincho. Estamos cerca de General Paz para que se ubiquen. Antes de Colón del Carolla, ahí nomás. Antes de Jesús María. Así que toda la gente que se quiere llegar al Lípico El Relincho. Ahí vamos a dejar el Instagram y todo para que a los hijos, a los hermanos, a los tíos, a los papás quieran venir acá a disfrutar de la conexión con los caballos. Pueden venir a hacer saltos. Que es lo más lindo de hacer equitación. Bueno, a ver. Recién hablamos. Como, dame dos tips para hacer ese movimiento que es el tiki. Claro. Cuando, primero, como tengo una sola mano, vos no le andás con las dos. Claro, tenés que agarrar en cada rienda. A ver. Una mano en cada rienda. Levantando, levantando la cola hacia arriba, hacia abajo, mientras va el trote. Siempre así. ¿Me entiendes? Ahí lo voy a hacer en cámara. Ahí va. A ver, lo va a hacer él. Bueno, yo estuve media hora y no me salió. Ese movimiento que, a ver, díganme, Ale, Fede, Nolo, cuando, Flor, cuando lo han visto en la tele, en los Juegos Olímpicos, que tanto nos llaman los saltos hípicos la atención, porque realmente es algo muy bello, muy hermoso de ver. Uno cree que ese movimiento que hacían ellos y que están haciendo las chicas allá, por ejemplo, es natural. Si bien el movimiento del caballo ayuda, pero no es que lo vas haciendo vos con la gamba. Lo vamos haciendo con el cuerpo, sí. Las piernas son indispensables, así que esto es lo que hace que contrae el músculo y, bueno, y ayude a levantar el cuerpo. Ah, las piernas, Freddy. ¿Por qué salta? ¿Por qué? No, no, sí, la gamba. También ciclista, ¿eh? ¿Ciclista? ¿Ciclista? Sí, con mucha bici también. ¡Qué bárbaro! Hacemos todos los deportes. Saludos a la gente ahí, Ale. ¡Hola, amigo! ¡Grande, tocayo! ¡Qué genio! ¡Qué lindo verte! Gracias. Un beso, gracias. Ustedes saben que me conocen desde muy chiquito. Sí. Estoramos ahí en el canal de Canal 12 con mi viejo, ahí le mandamos un abrazo al negro, al Atilio. Le mandamos un abrazo, el mejor padre del mundo. El mejor, el mejor. Porque acá vos levantás, le movés un poste de un alambrado y sale una herrera, vení. El herrera más chico, ¿es el más chico o no? O es más camino. No, no, es el más chico, pero es más alto que yo, más alto que el Facu, más alto que el Gonza, así que es la nueva incorporación. La cara, la cara, lo ven parecido a alguien. Son todos iguales, chicos. Iguales, iguales. Iguales, Facu. ¡Qué genes fuertes! Es la nueva incorporación de la banda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Ay, muy bien. ¿Cómo pasamos acá? ¿Un lindo día? Con los caballos, como siempre. Acompañándolo en Fede, en su pasión, en su hobby. Porque, claro, yo le preguntaba a él si también le hacía alípico, a ver, mostré el tatuaje que tenés en la gamba. Son todos de a caballo los herreras, pero este es más campero, es más Freddy Busto, más indio. El sembrador, sembrador, mostré el máquina de sembrador a todo, ahí el tracto. Tengo todo sobre el campo. Ay, qué lindo. Loco por el campo. Sí, la verdad que es. ¿Cómo hacen para combinar los herreras el amor por el campo y la noche? Y la música, porque la música es noche para ustedes. Sí, muchas veces nos juntamos en el campo, tipo un domingo y nada, combinamos la música con el campo y durante el día nos juntamos en el campo, cuando no tenemos baile, al otro día nos vamos al campo. Es todo campo, es todo campo lo nuestro, así que... Y acá se van para Tucumán y empiezan los festejos. Y acá tenemos viaje a Tucumán, hacemos el festival del camperazo, así que vamos a estar por primera vez junto a Francisco, que es la nueva incorporación de la banda, que hoy en día sigue siendo Fede Herrera, pero no se sabe que de muy dentro de poquito le cambiamos el nombre. ¡Epa! ¿Hay novedades? Estamos pensando, pero no nos vamos a ir de los Herrera, ¿eh? ¿Cómo hace? ¿Te confunden con el chino? Sí, muchas veces en estaciones de servicio me pasa que, che, sos el Facu, por ahí se le sigue y por ahí no, ¿eh? Freddy, ¿cuántos años tiene? Cada uno. ¿Cuántos años tienen, claro, los Herrera? Él, edades, edades y vamos subiendo. Sí, yo tengo 20, el Fede tiene 26 y el Facu 33. Y falta uno que no lo conocemos de escena. Es incógnito, es incógnito el más grande. Le mando un saludo. En la parte administrativa, el Gonza, le mandamos un abrazo. Muy bien. Ahí con la familia, el Nacho, la Lucía, que son los hijos, que bueno, muy contento que él también sea parte de todo esto, porque él es el mentor de lo que sería la banda de Fede Herrera y, bueno, también está ayudando a los chicos de Qué Locura. ¡Qué hermoso! Patrón. Patrón. No, son, todos los Herrera son, son buenas, son buenos pibes todos, la verdad que siempre un gusto hablar, hablar con ellos. Y estar hablando así a caballo, mejor todavía. ¿Y vos por qué arrancaste con esto? Es una pasión que me trajeron acá, la verdad que apenas dije, es lo que más me gusta, es la conexión con los animales. Y ahí nomás, un mes y medio que seguí viniendo, dije, chao, me subo un caballo y ya empiezo a montar. Y empezá a montar y aprendí toda la técnica, todo lo que hicimos recién y todo lo que hay que saber, y empezá a dar el primer salto, más o menos, ¿cuánto tiempo pasa? Y no sé, yo salté el primer día que vine. El primer día que vine, salté, apenas me subí el caballo, me dijeron, tenés que saltar, así que, ahora si quieres vamos a demostrar un salto. Y queremos verlo saltar. Que es un salto de corral con cuatro galopes al medio. Dale, dale, Fede. ¿Vos tenés ideas de esto? Más o menos. Yo soy de la vaca y el asa nada más. Lo más importante. ¿Cómo se llama el profe? Emanuel. Emanuel. Me voy a poner al lado de Emanuel, así va relatando. Dale. Explicando él, yo me voy a correr, se quedan ahí con Fede. Emanuel. Fede Herrera va a hacer un salto. Sí, me ponte, no estorbo, en mi casa. En mi casa. Ahí, Fede va a hacer un salto. Sí. Explicando más o menos qué es lo que va a hacer ahora él. ¿Qué va a hacer, Fede? El corral de cuatro. ¿Qué es el corral de cuatro? En realidad es una línea de cuatro galopes donde el equino salta una valla, hace cuatro galopes medidos adentro en 18 metros y tiene que volver a saltar. Sí. ¿Y eso lo va a hacer ahora? Eso lo va a hacer ahora. Para que me ubique, ¿en dónde? ¿Dónde es? Va a entrar en la vertical y va a salir acá en la roja. Ah, bueno, ahí va. Entonces va Fede Herrera, va a hacer el salto de corral. Acá el profe Emanuel es de corrientes. Ahí va, ¿eh? Y lleva acá en el relincho. Ahí va. Ahí va arriba la parte vertical. Tiene que hacer un salto. Cuatro galopes. Dos, tres, cuatro. Y vuelve a salir en la otra vertical más alta. Qué lindo. Qué hermoso es. Es increíble estar al lado de un salto. Y es un instante donde la vida se suspende porque quedan los dos flotando. O sea, es algo realmente muy lindo para ver. Qué bonitos caballos. Yo la primera vez que lo veo tan, 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 tan de cerca. Sí, los caballos no son cualquier... Ay, por favor. Caballos tienen que tener ciertas características para... Sí, el caballo en realidad por su naturaleza va a saltar. Pero bueno, hay caballos con sangre y con un pedi especial para este deporte. ¿Somos buenos los argentinos en esto ya que estamos con el mundial y todo esto? Sí, somos buenos los argentinos. De hecho, se exporta mucho caballo de Argentina hacia otros lugares. La verdad que hemos tenido un auge muy grande con la participación de los equipos, tanto en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos mundiales. La verdad que estamos muy bien representados y eso hace que el deporte crezca. Bien. Y escuchá. No está Herrera ahora escuchando. De todos estos, ¿cuál es el que más te gusta? ¿El caballo que más te gusta? No, yo creo que el caballo como caballo nos gusta a todos, pero yo creo que en realidad se trata de armar el binomio del jinete y el caballo. Podemos hablar del binomio que más me gusta. ¿Y el binomio que más te gusta? El del Fede. El del Fede. ¿Y qué te gusta del Fede y del caballo? Sí, que el Fede hace muy poco que empezó. Hace muy poquito que está y la verdad que sí, le ayuda un poco que él siempre fue de a caballo. Pero yo creo que lo que potencia son sus ganas, como todo lo que hace. Va al cien siempre y eso en este deporte es muy importante. Dar lo mejor. Pucha, ¿cuánto le pagaste para que diga todo eso? No, no, no le pagué nada. Pero yo quiero hacer un pedido, por favor, al profe Manuel, que se cante un pedacito. Me gusta ver la vida. A ver. Mirátele cámara, mirátele cámara. Mirátele cámara ahí. Me gusta ver la vida pasar. Me gusta verla contigo. ¡Pasa! Muy bien. Bueno, entonces el aplauso ahí. Muy bien. ¡Bravo! No, no, pero el Fede, ya estamos del cuarteto. ¿Se puede poner música en una clase y trae un parlante, por ejemplo? ¿Le hace bien a los caballos? Sí, de hecho las competencias son con música. En los torneos está ambientado con música. Mirá si sale un tema en los Juegos Olímpicos, un tema de Fede. Dios quiere, Dios quiere. Bueno, vamos de paso por paso. Ya estuvimos en la competencia, en el debut. No fue bien. Hice el tiempo muy rápido, lo que los jurados habían dicho, así que bueno, la verdad que fue para mí una prueba muy difícil porque era la primera vez, pero gracias al profe que me ayudó a salir con toda la cancha. A mí me gusta, no sé, pero Fede, si se puede, hay dos o tres más que puedan ir haciendo saltos para ir mostrando, porque la verdad que debe ser, me imagino en cámara, debe ser chico algo re lindo. Es hermoso. Es hermoso. Vos, como vos, estamos en vivo. Freddy, Freddy, ¿no es riesgoso? Porque el Fede tiene una fecha muy importante este fin de semana. ¿No hay cierto riesgo ahí? Claro, de que se lesione, de que después le moleste algo. ¿No se cuida antes de un show importante? Acá tenemos el casco. Muy bien. Un nivel de peligro hay, como en todos los deportes. Yo creo que hay que mantenerse siempre seguro con todas las herramientas que nos da, por ejemplo, en este caso la equitación, que es el casco, por ahí rodilleras, de todo, coderas. Pero bueno, en este caso, para nosotros que ya venimos ya saltando hace varios meses, es más tranquilo y bueno, ya lo tenemos como quien dice quien la tiene atada. ¿Y el baile de este fin de dónde es? No, ¿y cuándo? Este fin de semana tenemos hoy el camperazo en Tucumán. El viernes hacemos fiesta privada acá en Córdoba en una concesionaria de autos y de ahí nos vamos a pilar al boliche de Praga. Para toda la gente de Pilar están invitados. Y el sábado, si vienen los dos años, festejamos los dos añitos junto al Fran y a toda la banda de Fede Herrera, así que tanto más que invitados. Mujeres gratis hasta las 1 y media de la mañana. Regalamos una moto, grabamos en vivo y bueno, muchas sorpresas más. Van a venir invitados de diferentes bandas de cuarteto, que por ahí yo no me he juntado a cantar, pero que en este sábado van a estar presentes por primera vez. Así que una noticia impresionante. Espectacular. Y es Tom para celebrar los dos años de Fede Herrera. Tiene, yo en el escenario no lo he visto, pero acá con el caballo, ¿cómo es el pelaje este, sabés? ¿El pelaje este? ¿Eh? Alasán. ¿Alasán en el que estoy yo? ¿Él te lo puede decir un poquito mejor? ¿Cómo es? Porque parece perón ahí. Sí, este es un alasán. Sí. Sí, y ese es un tordillo. Un tordillo. Qué bonito. Y el pelón que tenía manchas más grandes y parecía un dálmata como un... Un pintado. Un pintado. Un pintado. Ahí está. Tenés un aire ahí con la... Me hubiese gustado verlo el profe saltando, porque él salta muchísimo más alto que todos nosotros, y me hubiese gustado mucho verlo él saltando lo más alto que hace. ¿Qué hace falta para que saltes vos? No, estoy... Ah, está. Claro, ¿no? En realidad, vos hablaste de la seguridad. Es importante que alguien esté velando por la seguridad de los ginormios cuando están trabajando. No podemos montar todos juntos porque es como si todos corriéramos una carrera de auto y no hubiera quien nos auxilie. Y otra cosa a explicar también. Esto es algo especial que estamos haciendo por el cumplefede acá en la escuela del relincho, en el lípico, pero normalmente las actividades son bien temprano y bien tarde por el calor. Sí, es así. Nosotros nos adaptamos un poco a los que nos mandan los médicos, sí. Hacer el deporte bien temprano, a las 10 de la mañana cortar, y después volverlo a hacer después de las 5 de la tarde. Bueno, nada, tanto en seguridad en cuanto a equipamiento, también tenemos que cuidarle a los chicos de lo que es el sol, ¿no? Bueno, Freddy... Cuidados también en eso. Que cierren con un buen salto, ¿o no? ¿Qué decís vos? Y el último. ¿Saltás vos? Eh, sí, ahí vamos a ver a una de las chicas saltando. Recién pasó Solana, una gran compañera de vida, así que fue la que me trajo acá. Así que ahí la vamos a ver. Vamos, Solana. Solana, la compañera de vida, vaya, mira a Marce, allá en la punta, es la que tomó el galope. Hace 5 años que salta ella y, bueno, y lo contagió al Fede de esta pasión. Ahí va a saltar la flaca. Ay, qué hermoso, qué belleza. Ese instante es mágico. Es impresionante. Cuando estás en el aire, la verdad es que hay una sensación única y, bueno, más que si tenés conexiones con los animales, no solamente con los caballos, que creo que pasaría con todo, pero en este caso acá, en la equitación, es algo muy lindo estar en el aire saltando y, bueno, disfrutando cómo el caballo va en el aire. Entonces, chicos, yo una aclaración que no sabía es que saltan tomado de las riendas. Yo, a mí, si acá el alazán quisiera saltar, lo primero que hago, me inclino bien inclinado y me quedo ahí. Pero no, ellos saltan con las dos manos, así. Y otra forma también, es la forma en que toman la rienda. Esto es para los que les gusta andar a caballo y que nunca subieron aún. Es así. Y los pulgares hacia arriba y una mano en cada rienda. Y guante, Freddy. Y los guantes. El cuerpo tiene que estar en equilibrio. Claro, eso ayuda al equilibrio. Claro. Sí, si vemos un chico saltar, puede venir uno a saltar. En el momento que estar en el aire, las riendas sirven de sostén para el jinete. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora, vamos a hacer, salta uno, nosotros, Fede, nos despedimos. ¿Querés cantar? Dale. O saltar, lo que quiera. O saltar un poquito y después dame una vuelta. Vamos a presentar un temazo que vamos a grabar en vivo. Es un tema del Fran propio. Así que venga, Fran, venga, Fran. Cantan los dos. ¡Ay, qué lindo! Vengan, acomodate el micro. Canten un poquito porque yo después quiero cerrar con un salto. Dale. Un, dos, tres, cuatro. El DJ pone ese tema que revienta el party. Que hace que todo baile y la mami muevan así. El bailoteo empieza, el bailoteo por ti. Esto es su fuego. ¡Esa! Muy bien. Ya busqué mi morena con botella de alcohol pa' quitarte las penas. Bailando un reggaetón están todas las nenas. Escuchando mi canción pa' que muevan las caderas. Muy bien. ¡Bien! ¡Qué lindo! Muy bueno. Y bueno. Y cerramos con el salto del Fede. Por ahí lo sabe lo que hay detrás de los bailes, de la vida de un cantante. Pero bueno, esto es lo que te hace despejar y seguir y seguir adelante, noche tras noche. Así que estamos muy felices, más yo, de poder acompañar a mi hermano a todos lados. Más en sus pasiones. ¡Ay, hermoso! Así que... Muy bueno. ¡Felices!